En el año de 1824, con la expedición del decreto el 22 de mayo, el general Francisco de Paula Santander determinó que el Colegio de la Provincia del Socorro se estableciera en San Gil y lo denominó Colegio San José de Guanentá, San José por los santos protectores que se habían asignado a la Escuela de Primeras Letras y Guanentá por el nombre de la región donde estaría ubicado. Por tal razón, este viernes 22 de mayo la institución conmemorará 191 años de fundación como colegio público, en primer lugar en horas de la mañana con un reconocimiento especial por parte del Senado de la República de Colombia. El 22 de mayo se cumplen los 191 años de haber sido elevado este colegio a la categoría de público por el general Francisco de Paula Santander. Se pensaba que íbamos a celebrar con bombos y platinos ese día del colegio con la inauguración del auditorio, pero lamentablemente por falta de detalles de entregar esa vía en mejores condiciones, con buena iluminación, silletería y sonido, no se pudo, pero sí afortunadamente va a venir el senador Manuel Guillermo Mora, Jaramillo, para darle de parte del Senado una condecoración al colegio. Pues de paso no sobrarán nuestras peticiones para que a través del Senado recuerden que este es un establecimiento de mucha trayectoria, pero las condiciones del edificio ameritan una manita, ojalá de parte de ellos. Señaló la rectora que siguen trabajando en la institución para mejorar las instalaciones, sobre todo el bloque número 3 que tiene un alto deterioro. En lo relacionado con la celebración, después del acto protocolario en la mañana, en horas de la tarde, este viernes se realizarán presentaciones culturales para toda la comunidad. Y en las horas de las 5 en adelante, para no interrumpir clases, se estará haciendo un acto cultural para el cual estamos invitando a la comunidad sanjileña que nos quiera acompañar a usted, los medios de comunicación, porque son momentos especiales para recordar a nuestros estudiantes lo importante que ha sido y lo importante que es reflexionar sobre todos los mejoramientos que podamos hacer para que la educación que acá se imparte cada vez sea mejor y haya una respuesta de toda la comunidad sanjileña como se hizo en esa época, que fue tan importante y seguirá siendo glorioso este colegio, pero se necesita el concurso de todos para que efectivamente se cumpla el eslogan de ser guanentino honor que cuesta. En lo relacionado con el auditorio del Colegio San José de Guanental, la rectora señaló que hay un compromiso de la alcaldía para los trabajos de la ampliación de la vía de acceso y mejorar la parte eléctrica. Al igual, hay compromisos ya por parte de la Gobernación de Santander para la dotación del auditorio. También hace falta la silletería que la secretaria de educación, la doctora Nelly Mejía, está haciendo la consecución de esas sillas y la secretaria de educación municipal se comprometió con el sonido, de tal manera que faltan esas tres cosas fundamentales y aparte de eso, una buena limpieza a todo ese sector para que amerite una buena inauguración.